Estas sin duda han sido semanas de mucha actividad en Cuba. Primero fue el concierto de los Rolling Stones, seguido por la filmación de una importante película de Hollywood, y hace unos días la llegada del primer crucero a la isla en medio siglo. Como si fuera poco, ahora hasta el mundo de la moda dijo presente en las calles de La Habana, con el desfile de la casa Chanel. Sin duda son días de apertura, pero para algunos todavía falta mucho por recorrer. Edgardo del Villar tiene más. Cuba no solo es el escenario escogido de la última saga de Rápido y Curioso. O el nuevo destino de cruceros. Ahora la tradicional casa de modas Chanel eligió las calles de La Habana para realizar un desfile y presentar su nueva colección. Muy contenta de que Cuba vaya respirando este nuevo aire. En la colección Cruise 2016-2017, la firma francesa mostró estilos diseñados por el alemán Karl Lagerfeld, que encontró inspiración en la riqueza cultural de la isla caribeña. Una de esas maravillosas invitaciones de una vez en la vida, ir a Cuba, un lugar al que muchos hemos estado esperando llegar por años sin conseguirlo, pero nunca me imaginé que yo lo lograría de la mano de Chanel, a la que estoy muy agradecida. La actriz Tilda Swinton junto con el actor Vin Diesel participaron del evento. Carros antiguos fueron enfilados para lucir los hermosos trajes. La gente desde los balcones y las aceras miraba con emoción el colorido y la sofisticación del evento. Pero no todos estuvieron de acuerdo con el glamour y la excentricidad del desfile. La decisión de que este desfile sea solamente para personal muy limitado, de embajada, personal extranjero, es muy ridículo. Porque si vienen con la decisión de decir que van a hacer un desfile en Cuba, es para el pueblo de Cuba, para la gente que está ávida de estos eventos. Por los materiales utilizados en cada diseño, cada traje está evaluado en aproximadamente 2.500 dólares. Esto representa por lo menos nueve años de trabajo para un cubano promedio. Edgardo del Villar, Noticias Telemundo. ¡Suscríbete!